Ok, everybody, it's the new flow Ella se luce al bailar En la más sexy seducción De susurros sin parar Ven y hagámoslo slow Ven y mueve teletito Bailando con mi flow Mueve tema depasito Gozando mi dembow Ven y mueve teletito Bailando con mi flow Mueve tema depasito Gozando mi dembow Mueve tema depasito Bailando con mi flow ¿Qué es lo que tú quieres, mami? 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 Vente en el party Vamos a depasito Mueve teletito Bailando con mi flow Mueve tema depasito Gozando mi dembow Ven y mueve teletito Bailando con mi flow Mueve tema depasito Gozando mi dembow Bailando con mi flow No te saco un poquito Muy bien apegadito Moviendo suavecito Mi nino cuerpecito Moverde mi papi Toma linda que me existe Yo estoy aquí con mi ritmo Te vas a caer, te vas a caer Te loco es tu fiesta Muñeca la indimencia Metilo costilloso Te da toda la fuerza Diciendo cosas que estás Sin vence y con defensa Esos que se vuelve loco Gatita te atraviesa Mira como se mueve Mira como se me mueve Mira como se me mueve Ay papi Mi hija de la show Cuanta ya estaba Diciste mal en el flow Tu sabes con quien te estas metiendo En tu flow Guayaco Me animo de teletito Bailando con mi flow Mueve tema depasito Gozando mi dembow Me animo de teletito Bailando con mi acción Mueve tema depasito Gozando mi dembow Me animo de teletito Gatita te relacionero Y diga lo que diga Me mojo como quiero Mirando asignación Me das asustación Eres tan divino Que me causa mi de acción Vale mi admiración Me deja sin razón Me siente con tanudo Me da la atención Con mi baile es a negarte Me deja más sensual Es que eres mi vida Fiel y te hace igual Y yo no me tapaste Y ando en esta parte Un suave bailoteo Nos estamos ya un chancón Me da la vista Tú y yo Me perdemos el control Gozamos nuestro estilo Al ritmo de este flot Sin la combinación Yo tengo tipo y león No, 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 no. Me deja, pero me da la vista Me deja labilo que lo más consuelo lo más pendiente No, 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 ni, no, 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 no. Gracias por ver el video